Hola a todos, aquí estamos en Amatlán, Amatlán de Quetzalcóatl, nuestro lugar favorito y ahora vamos a presentar la versión pre-final de nuestro triciclo cóndor, aquí está casi listo todo le falta sólo tapecería y algunos detallitos este triciclo está hecho para viajes de México hasta el sur hasta Sudamérica, hasta Perú, Argentina en primer test drive comprobamos que con puro pedal es muy difícil, hay mucha montaña, mucha subida y la bici, el triciclo es un poco más pesado que la bici normal, por eso decidimos ponerle el motorcito aquí está el motorcito aquí está su controlador, todo esto todavía no está conectado de aquí la cadena va a ir hacia acá esta estrellita y así vamos a poder superar las subidas aún nos falta armar la batería porque esta todavía no tiene batería pues todo lo demás ya funciona aquí son velocidades del motor nosotros principalmente vamos a usar sólo la primera para las subidas porque no está hecho para carrera para ir despacito viajando disfrutando por el momento conecté unas baterías provisionales para mostrar cómo van las luces ahora vamos a ver cómo funcionan las luces direccionales la luz chiquita las luces adicionales que ahora con luz del sol de verdad no se ve mucho pero sí se ve que se prende esto se prende de diferentes colores y la luz principal más tenemos la luz adicional aquí todo este sistema de botones tiene su alumbre se alumbran los botones estos son botones extras para las direccionales la señala aquí está la reversa cuando queremos la reversa apretamos este botón este es acelerador de velocidad y pues si le falta tapecería todavía le falta la batería para conectar con el motor y así le vamos a poner la cadena y hacer el test drive por aquí por las montañas de Tepos pero también el punto importante que este triciclo no es para andar todo el tiempo con el motor de verdad es más el motor solo para ayudar en la subida porque nosotros dejamos el vehículo la combi el vehículo que tenía motor de gasolina ahora pues lo cambiamos por este triciclo que es vehículo eléctrico y sin embargo la idea es no usar motor todo el tiempo sino usar nuestras piernas los pedales esto todo funciona esto todo ya hemos probado en los videos anteriores hay test drive y todo aquí está la suspensión toda esta bicicleta por cierto está 100% hecha a mano todo esto soldamos nosotros hicimos el proyecto y soldamos y pues salían muchos errores los teníamos que corregir por eso tardamos tanto y todavía si nos falta un poquitito pero yo creo que en el siguiente video ya vamos a mostrar en la acción este triciclo el cóndor y también recordamos que son dos triciclos triciclos y hemos hecho dos por momento armé solo uno porque nos mudamos de la ciudad de México hacia Amatlán y las trajimos desarmados armamos solo uno pero también está el otro el águila que vamos a armar vamos a hacer el video para que vean como se arma y para que se animan para hacer algo parecido viajar de manera ecológica bueno lo más ecológico sería con el caballo por supuesto pero aún así es bastante ecológico no usamos gasolina ni contaminamos y apoyamos las empresas que contaminan solamente ir y disfrutar todo esto va a ser tapizado aquí van a ser paredes igual de policarbonato tentados tentadas y pues es eso y también si gustan una bicicleta un triciclo como este o parecido estas son nuestras primeras dos criaturas águila y cóndor pero tenemos un tallercito en la ciudad de México y tenemos todo el proyecto en 3D para que si ustedes quieren un triciclo como este o parecido no podemos hacerlo pueden escribirnos y les pasamos el contacto podemos hablar sobre su proyecto sus necesidades para que lo quieren y pues y armar algo algo así porque esta construcción está genial de verdad cuando empezamos yo no sabía cómo va a salir y qué va a salir pero ahora teniéndola casi lista ya la hemos disfrutado mucho aún así que no está terminada ya hemos dado algunos vueltos algunos paseos y la verdad es muy bonito andar con una nave una nave como esta pues por momento es todo esta fue una versión tradicional de nuestro triciclo cóndor y luego les mostramos ya en la acción en la marcha así que hasta la próxima chau chau y cualquier cosa no se escriben adiós